Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 64 de Dr. Milagro. En una junta médica se aprueba la cirugía propuesta por el Dr. Ali, al caso de la paciente que padece, de anorexia, a pesar de que Ferman inicialmente rechazara muy apenado dicha propuesta. Posterior a esto, el Dr. Tanju le pide al Dr. Adil que le dé de alta al papá de Ali para que muera en otro lado, pero Adil le rechaza tajantemente aquel pedido, y lo lleva hasta la habitación en donde se encuentra el padre de Ali. Tanju lo ve postrado en cama, y le dice a Adil que lo echará de igual forma. Por lo que Adil le dice que ya se ha dado cuenta que él no está detrás de Ali, sino que está detrás de la dirección del hospital, es decir, está buscando conseguir su cargo. Tanju se lo confirma, y le dice que es mejor que ya se jubile, ya que él sí le va a quitar su cargo. Por otro lado, se dará inicio a la cirugía al cerebro propuesta por el Dr. Ali a la paciente que padece de anorexia. Luego, de la cirugía, la paciente pide alimentarse, resultando exitosa aquella cirugía, pero llora al no poder sentir el mismo amor que tenía por su hijo, ya que eso era una consecuencia negativa que podía suceder. Ferman por su parte, se encuentra muy enojado con Ali, y le dice que a partir de ahora él ya no va a permitir que lo desautorice. Además, le exige que separe sus sentimientos de su trabajo, caso contrario, él mismo tendrá que despedirlo. La doctora Anadli escucha aquella conversación, y lleva a Ali hasta la habitación de su padre, y le pide que hable con él y se quite aquel dolor que viene guardando de una vez por todas. Ali ve a su padre, pero este lo confunde llamándolo por el nombre de su otro hijo pequeño Ahmed, y le dice que él sí quería hacer las pases con su hijo a Ali, pero que, no pudo hacerlo ya que es muy diferente a él, y nunca supo amarlo. Ali continúa la conversación como si fuese para su padre su hijo Ahmed, por lo que le dice que Ali no tuvo la culpa de ser así ya que él así nació, pero si hubiera podido nacer diferente, lo hubiera hecho sin dudar. Su padre le pide que le diga a Ali que lo perdone. Y cuando Ali se prestaba a decirle que lo había perdonado, su padre sufre un paro respiratorio. Ali le insiste de manera desesperada en decirle que sí lo perdonaba, pero él ya no lo logra escuchar, ya que acababa de fallecer.